La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió 28 de las 582 solicitudes de internos de las distintas unidades penales de la región que postularon a este beneficio durante los primeros meses de este año. Al respecto, el presidente de la Corte de Apelaciones, Porteña, señaló lo siguiente. En este primer semestre del año 2021, la Comisión de Libertad Condicional fue integrada por doña Ingrid Abrial, ministro suplente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y por cuatro jueces, dos de Garantía y dos del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de las ciudades de Viña del Mar y de Valparaíso. Sesionaron entre el 6 y el 12 de abril y tomaron conocimiento de 582 casos presentados por Gendarmería. Se otorgó la libertad condicional a 28 personas, lo que representa un 4,8% del total. Para acceder al beneficio de la libertad condicional, se requiere cumplir con tres requisitos. El primero, haber cumplido por lo menos la mitad de la pena. Este requisito es más restrictivo en la medida que el delito es más grave. Segundo, una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena. Y por último, encontrarse en condiciones de reinsertarse en la sociedad.